¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal. Les cuento que en el video de hoy les voy a mostrar mi colección de maquillaje. Este video me lo han pedido un montón desde que subí mi room tour y no les mostré que tengo en estos cajoncitos. Este video es el actualizado claramente porque filmé uno hace como... ¿Tres años? No, mentiras. Menos. Bueno, no sé. Hace muchísimo tiempo y claramente las cosas han cambiado. He comprado cosas nuevas, he aprendido a organizar mejor, a decorar todo mi tocador. Estoy súper feliz de cómo me quedó, así que les voy a mostrar todo, todo, todo en detalle. Espero que les guste este video y sigan viendo. Aquí pueden ver todo el tocador que ya les había mostrado en mi room tour. Y aquí tengo algunas cosas que utilizo para decorar. Tengo unos labiales de MAC, unos perfumes de Victoria's Secret. Tengo un maquillaje que no utilizo tan seguido, brochas, perfumes, una vela, florecitas, entre otras cosas. En esta esquina también tengo una bolsa de Sephora con una rosa, una M de Maki y de mi nombre María Alejandra. Y mi parte favorita, los labiales de MAC. Y estos son mis favoritos de izquierda a derecha. Son Flora's Fabulous, Russian Red y Velvet Teddy. Luego por acá tengo unos labiales de Bisú. Tengo una paleta de Dior. Tengo un mini perfumito divino de Miss Dior. Un iluminador de MAC. También tengo una base de MAC, brochas y algunas pestañinas. Aquí tengo unas brochas que conseguí súper baratas, pero pues no importa ya que solo las uso para decorar. Y por supuesto mis perfumes que los organicé en un frutero dorado. Y en esta esquinita tengo unas flores blancas, una vela que huele delicioso y unos tarritos de cristal. Y ahora vamos con los cajones, así que vamos a comenzar con los que tengo a mi derecha. Este es el primer cajón y como pueden ver tengo mis prebases y bases de maquillaje. Allá arriba están las bases que no utilizo tan seguido, que de pronto son un poquito más claras, un poquito más oscuras. Luego están las bases que sí utilizo a cada rato. Una de mis favoritas es esa de MAC, que se llama Studio Fix. Otra es la de Make Up For Ever, que es HD. Y la Giorgio Armani, que se llama Luminous Silk Foundation. Y ahí tengo todas mis prebases y mis favoritas son las siguientes. Una de Benefit, que se llama Porefessional. Una de Smashbox, que se llama Photo Finish. La de Rimmel, que se llama Stay Matte. Y la de Hourglass, que se llama Veo. Y seguimos con el segundo cajón, en donde tengo mis correctores, los polvos de la cara y los productos de las cejas. Ahí pueden ver todos mis correctores y en este momento uno de mis favoritos es ese de Tarte. Es nuevo y me parece que tiene una cobertura excelente. Y no pueden faltar los de NARS, ustedes saben que esos me encantan. Luego tengo mis polvos compactos y sueltos. Y en este momento uno de mis favoritos es ese de Tarte, de la misma línea del corrector. Y unos polvos sueltos de Laura Mercier. Por último tengo todos mis productos de cejas. Tengo pinzas, tengo lápices, sombras, geles, pestañinas para que se queden tiesas. Pero mi producto favorito es este lápiz de Anastasia Beverly Hills. Seguimos con el tercer cajón, en donde van a encontrar bronceadores, rubores e iluminadores. A la izquierda tengo mis bronceadores y mis kits de contorno. Mi favorito es el de Kat Von D, que se llama Shade and Light. Y de bronceadores mi favorito es el Hoola de Benefit. Luego en la mitad tengo todos mis rubores y mi favorito es uno de NARS. Que se llama Madly. También me encanta esta paleta de rubores que se llama Chicaton de Benefit, que tiene unos colores súper bonitos. Y a la derecha tengo unos poquitos iluminadores y mi favorito es uno de Becca, que se llama Opal. En el cuarto cajón no tengo maquillaje, sino productos que utilizo a diario, como mi crema de cara, bloqueador solar, desodorante, toallitas desmaquilladoras, copitos, algodones, cepillos, chapsticks, de todo. Y mi favorita, por supuesto, es la crema de Clinique en gel. Y también mi bloqueador solar de Clearance. En el quinto cajón tengo mis sombras. Adelante tengo organizadas las paletas. Y en la parte de tres tengo sombras individuales o paletas más pequeñas. Mi favorita del momento es esta de Becca, que tiene los colores que más utilizo. Y una nueva de Anastasia Beverly Hills, que tiene unos colores preciosos. Y ahora sí vamos a seguir con los cajones del lado izquierdo. En el primer cajón tengo organizadas mis brochas y me gusta tenerlas ahí, ya que no les llega el polvo y las puedo organizar mejor. De primeras tengo mis brochas de productos líquidos. Luego tengo las de rubor y bronceador. Luego tengo las que más utilizo de sombras y las que no utilizo tanto. Luego tengo estas que compré hace poco, que son de esa formita extraña. Ahí tengo las brochas más grandes, que son para polvos. Y las que son de forma de abanico, para el contorno. También tengo un Fix Plus de MAC, que utilizo con mi Beauty Blender. Luego en el segundo cajón tengo más productos de ojos. Como pueden ver tengo las pestañinas, los delineadores y las pestañas postizas. A la derecha tengo mis pestañinas y como ustedes saben mis dos favoritas son Benefit The Real y L'Oreal Telescopic. En la mitad tengo todos mis delineadores y mi favorito es el de Kat Von D. Y luego tengo todas mis pestañas postizas. Y mis favoritas son las de Ardell, que se llaman Whispies. Y no sé si se han dado cuenta, pero en la parte de atrás de todos los cajones tengo productos de repuesto. En el tercer cajón tengo todos mis productos de labios, es decir, delineadores, labiales, labiales líquidos, brillos, crayones, de todo. Allá arriba son los colores vivos que no utilizo tanto. Y ahí son mis favoritos, que son colores nude. Luego tengo esos labiales que utilizo, pero no tanto. Y mis delineadores. Uno de mis favoritos es este labial de Estila en el color Patina y este de Tarte en el color Expose. En el cuarto cajón ya no tengo maquillaje, solo tengo productos del cabello, tengo una mini plancha, cremas, perfumes, aceites. Y en el quinto cajón tengo productos de toda clase y lo bueno es que son pequeñitos, así que esos son los que utilizo de viaje. Y también a la derecha pueden ver mis esmaltes. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pongan deditos arriba si a ustedes también les encanta el maquillaje y lo coleccionan como yo. Pongan en los comentarios cuáles son sus productos favoritos, qué productos me recomiendan, que no hayan visto por allá. Y les recuerdo suscribirse a mi canal para no perderse todos los videos que vienen, al igual que en mi canal de vlogs. Estoy subiendo súper seguido. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales, les bajar los links en la caja de información. Aprovecho para desearles una feliz navidad, que la pasen súper bien junto a sus seres queridos. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Gracias por todo, los amo muchísimo y ya me despido. Que estén muy bien. Chao.